Hombre amenaza con machete en mano a policías en el municipio de Vélez, en Santander. Violenta cabalgata vivieron turistas y habitantes del municipio de Vélez, en Santander, en medio de celebración de las fiestas tradicionales. A través de un video que circula en redes sociales se puede ver cómo son amenazados los policías. Por el momento se desconoce el motivo que llevó a la alteración de orden público. Se presume que el estado de embriaguez de los asistentes tuvo mucho que ver en la trifulca. Gracias por ver el video.